El amor está en Sayonara Boutique, flecha a tu pareja con la super promoción de Pierre Cardin, en donde el segundo artículo está a mitad de precio, si, oiste bien, es el super flechazo, compra para ti, luce bien y regálale a tu chica, esta promoción finaliza el quince de febrero, acércate y aprovecha regalando a precios que solo encontrarás en Sayonara Boutique, frente a Banco de Fomento.